Bueno, impresionante las inundaciones que se están dando allá en Arabia Saudita, en Medina específicamente, donde, bueno, es que esto se ha vuelto la norma, ¿no? O sea, en los últimos años hemos visto cómo se dan inundaciones y lluvias bastante considerables en aquella región del mundo, cosa que pues obviamente no es lo típico. Es una zona desértica y aseguran que los patrones de lluvias en la zona han ido cambiando en los últimos años. Pero vámonos hacia lo que es la zona de Cisjordania, Israel, en esta región del mundo. Fíjense que en esta zona, en esta zona del mundo, se están dando un potencial conflicto más entre Israel y Palestina. Recordar que Israel está en guerra con Gaza, eso lo sabemos perfectamente, Israel y Gaza en el sur. Pero Cisjordania es una zona más amplia, una zona en la que la autoridad palestina allá pues no tiene esta estrategia pues más agresiva, terrorista, digamos, como lo deja más, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, pues bueno, Israel tiene mucha presión con los colonos hacia los palestinos en Cisjordania, donde han ido invadiendo zonas de Cisjordania. Y esa situación ha hecho que todo se vuelva más complicado. En los últimos tres días hemos comentado cómo las tropas de Israel han ido avanzando en ciertos puntos porque han detectado actividad de grupos terroristas dentro de Cisjordania. Ya han detenido o han incluso eliminado a varios. Pero en esta ocasión se sabe que hay dos autos de bomba donde habrían estallado en ataques coordinados en Cisjordania, donde también se sabe que tropas de Israel habrían eliminado a varios grupos radicales o terroristas. Tres personas habrían resultado también heridas accidentalmente cuando un terrorista habría sido eliminado a tiros en una gasolinera en Guz Estión. Un agente de seguridad local también resultó levemente herido después de neutralizar a un segundo atacante en Carmey Sur. Se sabe también que estos dos automóviles que estallaron en la zona de Guz Estión, en Cisjordania, Esto sucedió en las últimas horas, el viernes, en el que los funcionarios de seguridad creyeron que fue un ataque coordinado. Dos personas, dos terroristas palestinos implicados en el ataque fueron abatidos, según reportan por parte de las FDI, de las Fuerzas de Defensa de Israel. En el primer incidente, el automóvil explotó en una gasolinera cerca del cruce de Guz Estión. Las tropas enviadas al lugar eliminaron a este radical, dicen que habrían enviado a un vehículo en el que intentó atacarles, según el ejército. También en un segundo incidente que se produjo unos 20 minutos después, uno de estos terroristas habría irrumpido en el cercano asentamiento de Carmey Sur y fue abatido a tiros. El coche habría explotado. Dentro de todo esto, se sabe que un soldado había resultado herido de gravedad y un oficial de la reserva, jefe del equipo de seguridad local, resultó herido de gravedad, probablemente como resultado del fuego amigo. Dicen, mientras las fuerzas abatían a tiros al supuesto terrorista, según informaron militares y médicos, ambos fueron trasladados al hospital. El comandante de la Brigada Regional Etción de la CFDI, Coronel Gal Rich, también resultó levemente herido, pero no requirió hospitalización. Las imágenes publicadas en las redes muestran el momento en que, bueno, cobró el incendio por estar cerca de una nacionera, pues empezó a haber un problema en el que ahí mismo, en ese lugar, encontraron al sospechoso. Por cierto, intentó huir en ese momento mientras atacaba a uno de los fuerzas de defensa de Israel. Uno de los miembros de seguridad local en el propio lugar habría perseguido al automóvil de este radical y chocó contra el coche del atacante. Esto antes de bajarse cuando hubo un intercambio de disparos. El asunto es que ahorita está muy caliente la zona y es que se ha descubierto que hay grupos que se han infiltrado, grupos radicales que se han infiltrado desde Gaza. ¿Cómo le han hecho? ¿En qué momento entraron? ¿Cuáles fueron las órdenes de Irán para que se active ese grupo repentinamente? Todo eso tendrá que ser analizado, pero las cosas en Cisjordania se han complicado muchísimo. Al final de cuentas, pareciera que Irán está buscando mantener el, digamos, la tensión al máximo sin tener que meterse ellos. Ellos, si se fijan, después de haber prometido una supuesta respuesta, después de decir que iban a atacar cuando eliminan al líder político de jamás dentro de la capital de Irán, generó mucha molestia, muchas amenazas, muchas supuestas reacciones que nunca sucedieron. Pero lo que sí se ve es una alta tensión tanto en Gaza como en Cisjordania y también en el Líbano con Hezbollah, que también continúan disparando. De hecho, toda esta madrugada estuvieron muy activos desde el Líbano contra Israel, un tema que también aquí ya hemos estado comentando y analizando. Según se sabe, la FDI registraron a Karmait Sur durante la noche en medio de temores de nuevos ataques. En todas esas zonas estuvieron ahí transitando, digamos, pero por la mañana dieron a los residentes el visto bueno. Las fuerzas detuvieron a seis palestinos sospechosos de haber estado involucrados en estos ataques, pero todavía se está investigando. El ejército también rodeó Hebrón y las ciudades de la zona mientras buscaban más sospechosos e investigaban este ataque. Bueno, pues un tema también a principios de esta semana. El mismo ejército lanzó operaciones en varias ciudades de Cisjordania. Operaciones que van, pues obviamente, a buscar este tipo de grupos que se han infiltrado a Cisjordania. Funcionarios también de jamás como Khaled Mashal pidió en su discurso en Estambul, allá en Turquía, una reanudación, y eso aquí lo comentamos, de ataques de ese tipo. Entonces pareciera que esta orden viene de jamás y evidentemente, pues por ende, de Irán. Esa orden fue pública y se dio desde Turquía, un país de la OTAN que ha estado defendiendo los grupos radicales que están en contra de Israel. Entonces aquí Turquía, pues ha sido un factor importante de proteger a estos grupos radicales. No nada más Irán, es más, digo, uno piensa hasta dónde estar involucrado Turquía, hasta dónde está involucrado este Erdogan, que por cierto Turquía, pues está muy relacionado con Europa y con los Estados Unidos. Y ante estas situaciones y ante todo lo que ha estado haciendo Turquía, pues Occidente se ha quedado callado. Como son socios, pues a Turquía no se le dice nada. Entonces a Turquía no se le hace ninguna crítica, ningún jalón de orejas, y eso también llama mucho la atención. Todo se enfoca hacia Irán, pero hacia Turquía, que claramente está inmiscuido en todos estos temas, hasta dónde habrá que investigar, pero sí que claramente está inmiscuido porque abiertamente lo ha dicho. Abiertamente han dicho que incluso si el conflicto se va hacia el Líbano y atacan hacia el Líbano a Israel, ellos podrían también intentar invadir Israel, imagínense, los turcos diciendo eso. Pero bueno, eso es parte también de lo que está sucediendo en estos momentos, en esa parte del mundo. Por otro lado, rápidamente Japón anuncia una invasión básicamente. O sea, Japón lo que anuncia es una invasión, la entrada de un barco militar chino hacia sus aguas territoriales, un tema que obviamente llama la atención. Un barco militar chino de la Guardia Costera habría invadido territorio japonés. Un barco militar chino entró el día de hoy sábado en aguas territoriales de Japón, según se informa el Ministerio de Defensa. Hoy estamos a día 31 de agosto, es el último día del mes. Y bueno, pues así cerramos el mes con una incursión, una invasión, como la queramos llamar, de otra vez la segunda en una semana de un barco chino dentro del territorio japonés. Según lo que se informa el Ministerio japonés de Defensa, se dio otro incidente después de que primero un avión de inteligencia chino invadió temporalmente territorio, dos minutos, pero lo invadió, este territorio japonés. Y ahora un embarco que también pues habría violado el espacio de Japón. Según se sabe, el barco aparentemente realizaba tareas de investigación sumarina, pero fue avistado dentro de las aguas japonesas. Según lo que reportan, la División Marítima de las Fuerzas de Autodefensa de Japón desplegó dos navíos para monitorizar y acercarse a observar los movimientos del barco chino. El gobierno japonés trasladó su protesta a China por vías diplomáticas y aseguran o le aseguraron a los chinos que están fuertemente preocupados por las frecuentes incursiones a sus aguas de barcos chinos, muchas de las cuales tienen el lugar cerca en las islas de Senkaku. Algo están haciendo por ahí, pero Tokio, pues bueno, habría hecho esta prota, ¿no? Parte de lo que está pasando en estos momentos en esa región del mundo. En un momento más regreso con información de lo que va pasando en el mundo. Gracias por acompañarnos.